Mi gente que es la que hay, andamos por la cocina de Adamari Lope y le mostré el burrifongo que me comí en Ven Pa Ca y nos dio antojo full Así que hoy vamos a hacer un burrifongo junto a Adamari Lope y el chef Ave María Oh y la mayonesa del mayo ketchup la vamos a hacer from scratch mi gente Así que vamos pa' encima Comenzamos pelando plátanos verdes y cortándolo en pedazos de una pulgada Freímos en aceite vegetal a 325 grados por unos 8 a 10 minutos hasta que queden dorados Echamos los plátanos en un pilón y le añadimos sal, pimienta, mantequilla, ajo y un poco de caldo de pollo Machaca, machaca con soporte emocional Sacamos el mofongo, formamos una bola y lo dejamos para ahorita Sacamos el churrasco y lo condimentamos con sal, pimienta y tomillo Le damos un masaje, lo tiramos a la plancha y lo sellamos hasta que quede en término medio La picas en pedacitos y fuimos con los vegetales Vamos a picar pimientos de colores y cebolla lila en tirita Calentamos el cast iron para sofreír los pimientos y la cebolla Después de sofreír unos minutos le echamos el churrasco, la salsa soya, la salsa inglesa, la mantequilla, el cilantro y lo dejamos para que espese un poco Y ahora vamos a hacer el burrifongo Cogemos la bola y lo aplastamos como si fuera una tortilla Le echamos toda la carne que quepa y sin pena Lo enrollamos como si fuera un burrito, lo picamos a la mitad y aquí está mi gente El burrifongo al estilo de ven pa' acá Latin food Oye Furi, ¿qué pasó con el mayo ketchup? Tranquilo mi gente, que a eso le vamos a dar ahora Le echamos un huevo, una taza de aceite, una cucharadita de juguito de limón El huevo que se me olvidó ahorita Mostaza, rallamos ajo y lo tiramos también Y ahora viene la magia, lo licuamos con una licuadora de emulsión Chequeate esto mi gente, sal y pimienta a gusto y un chorro de ketchup Hasta que quede del color que te guste Lo mezclas bien y pa' encima del burrifongo es que va Ahora llegó el momento final, el de ñaki, ¿qué tú crees? Estoy loca por probarlo Con mucho mayo ketchup, se fue Ya vieron mi gente, algo súper rico y bien fácil de hacer Mil gracias a Damari por abrirnos las puertas de tu casa para hacer esta loquera Mi nombre es Ramón Valles del Furi Boricua Y recuerda que nos pueden seguir en todas las redes sociales a través de Cocinando con Furi ¡Gracias! ¡Gracias!